Potrillos hoy llega gracias a la auspicia de Ixazac, gestión de residuos, realizamos transporte de residuos sólidos, comercialización y destrucción, succión de esposos y limpieza en espacios confinados, comunícate al 942-430-505 o visítanos en Facebook como Ixazac. Alianza Lima sumó 3 victorias, 2 empates y una derrota en sus 6 encuentros ante la Academia Cantolau por el torneo Élite Federación, en partidos disputados en el campo Teófilo Cubillas y el Colegio Leóncio Prado. Vamos a repasar los resultados de esta jornada. Iniciando la fecha el día miércoles, la categoría 2009 con goles de Israel Cosme y Sebastián Ortega, el equipo blanque azul venció 2-1 a Cantolau. La figura, Ortega, jugador desequilibrante en ofensiva. En la 2007, los Potrillos rescataron un punto ante el Delfín, igualando 2-2 con goles de Paolo Justo y Fabricio de la Cruz tras ir 2-0 abajo en el marcador. Mientras que en la fecha sabatina, en la 2008 los Potrillos sumaron la única derrota ante Cantolau. El cuadro íntimo cayó 2-1, el único gol aliancista lo anotó Matías Muñoz. En la 2005 fue victoria blanque azul por 3-2 con un doblete de Sandier Alguedas y Yaren Silva, quien además fue la figura del partido debido a su empuje y tanto en los instantes finales. En la 2006 fue triunfo por 3-2 con anotaciones de Jonathan García, Víctor Guzmán y Rodrigo Salas. La figura del partido fue Adriano Necio Zuc con una importante labor organizativa en el mediocampo blanque azul. Este martes, en la categoría 2004, los Potrillos sumaron un empate de visita ante el cuadro porteño. El único tanto lo anotó Mauricio Arrasco. En la próxima fecha, Alianza Lima enfrentará a Deportivo Municipal en condición de local.